set set a de per prop Regional de Cultura y Turismo de la Ciudad de Cusco, distinguidos autoridades, y me presento muy buenos días. Para mí es un honor estar presente aquí, que marcará la historia desde este lugar, donde el Instituto de Ticuaca va a dar a conocer los atractivos jurídicos que tiene el Instituto de Ticuaca. En ese sentido, pues, doy la cordial bienvenida a todas las representantes de las instituciones, público presente, que se dieron cita en este lugar histórico para realizar esta importante actividad, como es lanzamiento de atractivos jurídicos del Instituto de Ticuaca como nuevo Instituto de Ticuaca. Muchísimas gracias. La raza costumbrista, que se encuentra en la actualidad en la ciencia de las vistas y maturadas por el Dios, da la propia edición en la comunidad de Ucán y Ticuaca, en la que todas las personas de la comunidad de Ucán y Turismo de Ticuaca, en la que todas las personas de la comunidad de Ucán y Turismo de Ticuaca, para bailar en esta acta, principalmente los jóvenes, que desde días antes de las fiestas se alitan con mucha ganadería y recuerdan todos los de la comunidad de Ucán y Turismo de Ticuaca. Hoy, el lanzamiento de los espacios críticos del distrito. El lanzamiento de los espacios críticos del distrito. El lanzamiento de los espacios críticos del distrito. Señora regidora representante de la municipalidad provincial, señores de Mincetur, autoridades, hermanas y hermanos. Este es un día particularmente importante porque estamos haciendo un esfuerzo colectivo en el cual todos, absolutamente todos, tenemos que comprometernos para que nuestro querido Pitumarca sea también un eje importante, en primer lugar, de ratificación de todo su bagaje cultural e histórico y al mismo tiempo, todos, trabajar para que esto se convierta en una industria cultural. El turismo, sin duda, es una alternativa muy importante. Tenemos que trabajar el turismo. Y el turismo jalona también otros sectores. Jalona el propio sector de la agricultura porque al ofrecer productos, al ofrecer gastronomía local, también se benefician los mismos productores. Jalona el propio sector de la agricultura. Jalona el propio sector de la agricultura. Pitumarca, capital del tejido andino, se encuentra ubicado en la provincia de Caenchis, de nuestra región Pusco, a una hora y media de esta ciudad. Es poseedor de diversos recursos turísticos, culturales, paisajísticos, naturales, de interés mundial. Desde que empezamos nuestra gestión, tuvimos la visión de emprender un proyecto turístico que nos integre y podamos buscar el desarrollo para nuestro pueblo de manera cómplica. La presente gestión municipal del distrito de Pitumarca, en el presente año, crea la sugerencia del turismo. Uno de los objetivos es la de poner en valor todos los recursos turísticos que se encuentran en nuestra jurisdicción. Y como tal, justamente, uno de los trabajos es este lanzamiento de atractivos turísticos. Tenemos nuestro templo San Miguel de Pitumarca, Parque Anteoróico de Machuquitumarca, Cueva de la Novia, Uyayo, Majestuoso Nevado de Laosangani, Montaña de Colores, Vinicunca, Montaña de Colores, Takurani, Montaña de Colores, Huicacunca, Cañón de Ananiso, Laguna de Sivinacocha, Nevado de Telcaya, Capilla Inmaculada Concepción de Tinaya, Aguas Termales de Osefina, Valle Rojo, que se encuentra entre las comunidades Pampachiri y Osefina. Pitumarca, un pueblo casi olvidado, hoy día con luz propia. Quiere transmitir al mundo todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede dar, mostrando un orgullo, sus tradiciones únicas, su cultura militaria, su belleza geomorfológica, y recalco su calidez de la gente. La población pitumarqueña se encuentra preparada para seguir recibiendo a nuestros turistas nacionales y internacionales. A la fecha, Pitumarca recibe más de mil turistas extranjeros al día. Para lo cual, está en camino plan de capacitaciones, implementación hotelera, implementación de restaurantes, transporte y diversos servicios que el turista requiere. Nuestro gobierno está trabajando en ello. Somos responsables de desarrollar el turismo sostenido, ordenado, garantizado, con las disposiciones legales, la misma que se viene emitiendo desde la municipalidad. Para realizar este documental, contamos con el apoyo del Consejo Herido, de los funcionarios, presidentes comunales, y de la población general. No ha sido fácil levantar el registro, pese a ello, nos falta levantar el registro de otros atractivos turísticos, que por razones de tiempo y otros factores, quedan pendientes. Pero hay un compromiso. De esta gestión, seguir trabajando en promoción y difusión de los atractivos turísticos que se encuentran en nuestra jurisdicción. Lo hemos hecho este documental solos, y esperamos que a partir de la fecha podamos recibir el apoyo de D-Satur como de MIG-Satur. Agradezco el apoyo de Pueblo en su conjunto. Agradezco al señor alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco por darnos este salón de la Municipalidad. Agradezco al D-Satur, de igual forma al doctor Vidal Pino, de MIG-Satur, asimismo también a nuestro alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis por su valioso apoyo. Y a los profesionales Mario Silva La Torre y Carlos Peña La Torre por haber realizado nuestro documental. Y a los señores, presidentes comunales y a toda la población en general de mi querido pueblo de Pitumarca, capital del tejido andino y Pitumarca, y es un nuevo destino turístico. En estos momentos, venimos viendo el pasacalle tras un importante lanzamiento de los espacios turísticos del distrito de Pitumarca, entre ellas el Cerro de Colores Winincunca, Cerro de Colores Takurani, la Laguna Sivina Cocha, así como también el Cañón de Ananiso, el Apu Ausangate, majestuoso Ausangate, el Nevao de Gelcaya, Chaco Guayasca, entre otros. Aquí vemos a la primera autoridad del doctor Teodosio Cruz Huancachoque Nieto, participando en este importante pasacalle, así como también a la primera autoridad de la provincia de Canchis, el licenciado Manuel C. B. Copich. Se va acá el importante lanzamiento de los espacios turísticos en el distrito de Pitumarca. Sí, efectivamente, hoy día hemos hecho el lanzamiento de nuestros atractivos turísticos Ruta Pitumarca, donde hemos mostrado nuestros cerros de colores como Takurani, Wilgacunca, nuestro Valle Rojo, Winnicunca y otros atractivos. Bien, ahora estamos en un pasacalle importante de las danzas costumbristas del distrito de Pitumarca. Sí, efectivamente, también, no solo es nuestros recursos turísticos, sino también nuestra vivencia, nuestra cultura, nuestra danza. Bien, muchas gracias. Seguimos en este momento, ahí están las autoridades, los señores regidores. Importante pasacalle. También estamos con el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis, el licenciado Manuel C. Béjcovist. Importante lanzamiento de los espacios turísticos del distrito de Pitumarca, licenciado. Nos sentimos alegres de que nuestra provincia de Canchis, sobre todo el distrito de Pitumarca, esté haciendo este lanzamiento importante y sobre todo dando a conocer en la Plaza de Armas de la región Cusco, en la Plaza de Armas de Huacaipata, este lanzamiento donde mostramos que el distrito de Pitumarca tiene muchos atractivos y que debe conocerlo al mundo. Muchísimas gracias, licenciado. Seguimos, ahí están los regidores, el señor juez. Señor juez, importante lanzamiento el día de hoy. Importante, señor periodista, muchas gracias. del distrito de Pitumarca. Sí. Vamos, esa huetita. ¡Huaca huetita! Ahí están las hermosas danzas. Canchis Sarasani, importante danza del distrito de Pitumarca. Ahí está el profesor Ernesto Quiñones, subgerente de Desarrollo Social de la Municipalidad y Ciudad de Pitumarca. Importante lanzamiento, profesor Quiñones, de los espacios turísticos del distrito de Pitumarca. Muy importante porque es una demostrada al mundo cómo Pitumarca tiene atractivos turísticos y buen trabajo nuestro señor alcalde de Pitumarca. Bien, muchísimas gracias. Ahí vemos Canchis Sarasani. ¿Qué le parece las costumbres del distrito de Pitumarca, señor? Claro, es un distrito que tiene costumbres ancestrales. Muy bonito la empresa. Bien, muchas gracias. ¿Para usted qué le parece señorita? Muy bonito, excelente las danzas que están pasando en la vida. Gracias. ¿Usted? Sorry, no hablo en España. ¿Te gusta la danza? Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal mamita? ¿Qué le parece las costumbres del distrito de Pitumarca a la región Cusco? No, español. ¿De dónde es usted? No, señor. ¿Usted? No, vale, español. Gracias. Se viene la danza machituchay del distrito de Pitumarca, originario, tradicional, costumbrista del distrito de Pitumarca. Machituchay, danza originaria del distrito de Pitumarca, ejecutado aquí en la plaza de armas de Cusco, plaza Huacaipata. También está la comunidad de Chilica, acá participando en este importante lanzamiento de los atractivos turísticos del distrito de Pitumarca. ¿Aliancho a Eje? ¿Aliancho a Eje? Pasacalle, con Amuncha Erique, lanzamiento de los espacios turísticos del distrito de Pitumarca. ¿Aliancho a Eje? Aliancho a Eje. Aliancho a Eje. Muy bien, felicitaciones por su participación. Ahí están los compañeros de Chilica. una hermosa danza también acá, importante del distrito de Pitumarca. ¿Aliancho a Eje? Como ven, lanzamiento de los espacios turísticos en el distrito de Pitumarca. Cientos de personas hoy vienen pues realizando este importante lanzamiento aquí en la región Cusco, Plaza de Armas o Acaipata de la ciudad del Cusco. También se hace presente la comunidad campesina de Pampachiri, que también con una hermosa danza que también traen para que la sociedad cusqueña lo vea y el mundo entero. Ahí están. Importante el lanzamiento de los espacios turísticos. Sí, realmente nosotros estamos contentos por este relanzamiento de nuestros espacios turísticos que tenemos en el distrito de Pitumarca. Tenemos varios atractivos turísticos que invitamos al pueblo de Cusco a los visitantes extranjeros que visiten y disfruten de nuestra riqueza turística. Usted es uno de los pioneros también con respecto a lo que significan los espacios turísticos del distrito de Pitumarca. Somos nosotros de Cerro Colorado, la comunidad Pampachiri está acá participando y queremos que nuestras autoridades vean la visión hacia ese futuro que tenemos nosotros. que nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Seguimos con los compañeros de las diversas comunidades el día de hoy en este lanzamiento de los espacios turísticos del distrito de Pitumarca. Ahí están los compañeros con los trajes típicos de este distrito. ¡Suscríbete!